Buenas tardes amigos, nos encontramos aquí en el gym Tormento Gym. Estamos muy contentos aquí conmigo estar Aarón y el maestro mongol chino, que muy amablemente está aquí en entrevista con nosotros. Muchas gracias por nos reunirnos aquí a Caminaza, por dar la chance de platicar un poquito de su trayectoria, de su vida personal. Pues aquí estamos. Pues muchas gracias, ¿verdad? Aquí a Mónica y Aarón del programa Lucha a la Libre. Les agradezco mucho y estoy para servirles de corazón. Gracias. Muchas gracias. Oye, pues, como le comento nada, a mí nos gusta empezar desde un principio. Y, bueno, nos gusta saber de dónde nacieron nuestras siete estrellas, nuestros ídolos, nuestros favoritos. Usted, bueno, yo sé que es 100% Jorge Montano. Así es. Pero, ¿en qué barrio creció? ¿Cuántas semanas tuvo unidad que se dedicaba a su familia en aquel entonces? Yo soy nativo de Ciudad Guadalupe, con mucho orgullo. Somos de diez hermanos, yo soy el mayor. Y mongol chino nació de ese barrio de la Colonia América Obrera. Ahí me empezó el gusanito de lucha libre desde niño. Yo aspiraba, admiraba mucho a los luchadores de la vieja guardia, ¿verdad? Los espanto, Cabernero Galindo. Pues, casi puro rudo, porque yo pienso que desde que nací soy rudo. Pues, eso no es nada estrellado, porque yo en lo personal, yo no me acuerdo de haber sido técnico en nada. O sea, yo siempre aplauso desde el principio, pero desde que nací, ¿no? Así es. ¿Y qué se dedicaba a su familia en aquel entonces? Pues, mira, somos de una familia muy humilde. Yo fui el mayor. Yo fui el que, de muy pequeño, me enseñaron a trabajar. Y, pues, fui el que... Sufrí más, ¿verdad? No sufrí. Me costó que mis hermanos hagan su carrera. Y ahorita, afortunadamente, todos tienen su carrera. Pero yo fui el sacrificado. Pero no me arrepiento, porque son mis hermanos y los quiero mucho. Claro. A veces es que siempre es así, ¿no? El primero, bueno, yo también soy primogénito y... Así es. Y nos cargan la mano a veces. No, pero fíjate que está bien, porque te acuerdas y tienes un orgullo de que... Pues, sacrificaste por algo. Sembraste algo que ahorita ya dio fruto. Y dice que son 10 hermanos. Somos 10 hermanos, sí. ¿Y solamente a usted le interesa a los nietos de la brucha libre? Sí, mi hermano, el que sigue, este... Fue karateka. Y el otro fue boxeador. Sí, somos 4 hermanos y mujeres. Me llamo a 6. ¿Y por qué se contactó? Sí, sí, todos. Y qué raro, ¿verdad? Mi papá no jugó ni a las canitas. ¿Qué pasa? Por eso le digo, oye, pues, ¿cómo está esto? Mira, todos, quituna las canitas. Está raro eso. Sí, es verdad. Pero, nada, muy bien, muy bien, todo. Y me dice que siempre ha sido raro. También de niño. Era tremendo. Sí, sí, pues, por eso. Yo nomás estudié hasta sexto porque me corrían de las escuelas. Me gustaban los golpes. Desde joven llegó el momento que me dijo, papá, oye, pues, dedícate mejor a los golpes. Pues, en la escuela no te quieren en ninguna parte. Entonces, de ahí, ya lo traía, yo creo, y siempre fue mi meta ser luchador profesional y, gracias a Dios, se me concedió. Y fíjate que yo nada más quería, según mi Enrique, a ver qué se sentía. Y tómala hasta donde llegué. ¿Qué cariño? Ex campeón tres veces fui campeón. Mundial Welter, de parejas con mi compadre Bluefish, que Dios lo tenga en el cielo. Y Centurión Negro, de tercias, fuimos los compadres del diablo. Exactamente. Muy sonaditos, un poco. Ahorita vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Así es, sí. ¿Tienes más cositas que preguntarles? Sí, todavía para servirles. Sí, no, no, no. Pues, en esa época, pues, si yo soy instinto prácticamente. Distinto de los agarros, el talento que le brotaba, que a veces uno nada en encontrar su vocación. Pero usted, pues, sí lo encontró rápido para él. Pues, gracias a Dios y al empeño que le puse, ¿verdad? Porque antes los luchadores no se hacían en seis meses ni en ocho meses. Los luchadores se hacían entre año y medio y dos años. Y, pues, yo entrené dos años para que me pudiera soltar, porque yo estaba en una escuela mucho, muy... Para mí es la mejor escuela del mundo. El maestro Orlando Vera, el maestro Mr. Lince, que le envío un saludo porque el nombre él me lo puso. Ah, así es, sí. Mr. Lince. Mr. Lince, mi maestro de oro. Un abrazo. Mr. Lince, ahí lo... De hecho, fuimos a entrevistar. Sí, es mi maestro. Con mucho orgullo siempre lo voy a decir. Sí, no, pues, no tuvo un buen maestro. No, no tuvo, o sea, vaya... ¿De dónde fallarle? Porque ese señor es un maestro. No, pues, es maestro de Bluefish, de Mongol Chino, de Caronte, de Valente Fernández, de Chamaco Maravilla, que en paz descanse. O sea, lo mejorcito yo digo, no porque lo diga yo, porque, pues, todos fuimos campeones. Sí, sí. ¿Verdad? Y en aquel ecuano, regresando a su niñez, ¿cuál fue esa... Bueno, aparte de que le salieron las venas, el gol pensé eso, pero habiendo tantos deportes de contacto, ¿cómo se decidió por la lucha libre? Pues, como te repito, yo desde niño, yo miraba la lucha libre, los veía, y en la mente se me metió a decir, yo quiero ser un chabón, yo quiero ser como esos que andan arriba, famosos. Y ahí nació, y yo iba, inclusive yo iba a la arena coliseo a ver la lucha libre. Yo me la escapaba a mi papá, me venía solo. Y cuando no tenía dinero, pues me ponía ahí a sacar boletos para completar mi boleto para entrar a la lucha libre. Y desde ahí ya lo traía yo aquí. Y dije, yo voy a ser luchador, y yo voy a ser luchador, y pues sí, fui luchador. ¿A qué hora empezó a entrenar, maestro? Yo entrené como tenía 24 años, y luego dos años de... Porque yo también entrené a box, inclusive peleé en la coliseo. Tuve como unas cuatro o cinco peleas, pero yo lo hacía para... Pues, para enseñarme a tirar golpes y a recibir, ¿verdad? Porque todos recibimos. Y ya después de que, dos años que yo vi que más o menos ya me enseñé, me puse a entrenar lucha libre. Mi mero mole, lo que yo quería. Claro. Así es. ¿Y siempre quiso ser enmascarado o quería estar sin máscara? Mira, yo iba a debutar sin máscara. Sin máscara, nomás que... Inclusive una vez me llamó la atención el profe Lince, porque le dije que yo ya quería luchar. Me dijo, pues para mí no estás listo, pero si quieres luchar, pues que te vaya bien, pero aquí ya no vas a venir a entrenar. Y yo me quedé asustado. Dije, ah, canejo. Y me dijo mi compadre, que dice, compadre, no te adelantes. Bueno, éramos compadres. Me dijo, oye, no te adelantes. Él sabe lo que hace. Ya, fíjate, ya mi compadre Bluefish ya era estrella. Ya era estrella. Y yo lo admiraba, oye. Una personalidad que tenía. Teníamos la misma escuela. Yo pienso que por eso hicieron la tercia. De agresivos. Agresivos luchísticamente, ¿verdad? Entonces, este... Pues de ahí me dijo, ya está bueno, ya. Pues yo iba a luchar como Rocky Tobar. ¿Eso fue su primer nombre? No, yo no debuté con él. Yo debuté como un mongol chino. Sí. Pero yo tenía en la mente, yo quiero ser Rocky Tobar. Ok. Dije, pues Rocky. Sí, en ese tiempo yo creo que no estaba en la película de Rocky. Yo admiro mucho a Silvestre Estalón. Entonces, yo quiero... Yo me he pedido Tobar. ¿Sí? Rocky Tobar. No, entonces ya... Ah, sí, ya me olvidé de decirle al profe Lince que yo quería luchar. Seguí entrenando. Sí. Y de repente, me acuerdo que un lunes llegué a entrenar y me dice, Ben, dígame, profe. El domingo vas a debutar. No, hombre, me quedé así. ¿Cómo? El domingo vas a debutar. Oye, profe, pero... ¿No querías luchar? Sí. Sí. Ya vas a debutar el domingo. Dijo, y ten, este vas a ser tú. Me dio, me dibujó. Le dije, ¿cómo? Este voy a ser yo. Sí. Tú vas a ser el mongol chino. Ah, me quedé asustado, hijo. Y ve con fulano para que te haga el equipo. Hombre, no quiero querer ir. Empecé a temblar. No sé, ¿qué me pasó ahí? Empecé a temblar. Y me dice, Fish, ya te llegó. Ya ves. No, pues ahí voy con la persona que me iba a hacer el equipo y ya me iba dibujado. Dijo, pásale, ya le había hablado al profe Lince. Pásale a ver las medidas y todo. No, hombre, yo hasta esta semana ni dormía. No, los nervios. Sí, los nervios. Verdad, dije, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ya el sábado dijo, vienes por el equipo el sábado. Ya fui y me lo medí todo. Esta máscara no tenía esto. Yo se lo agregué. La máscara, ni las mallas ni el calzón tenía dibujos que yo le agregué después. Tenía liso. Liso. Y no, pues el domingo olvídate. La noche, el sábado, híjole, mañana Lucho y yo hoy. ¿Y qué voy a hacer? No. Sí, era... En una arena... Antes empezábamos todos en las arenas chicas. ¿Por qué? Porque mandaban gente a checar. A ver, checame a Fulano y Mangano, van a lucear en estas partes. Yo me acuerdo que debuté a Varón Negro y Mongol Chino contra... Raúl Silva y Bobby Moreno. Raúl Silva era hermano del chamaco Maravilla. Pero no... Yo más me sorprendí porque yo... Normalmente debutas en la primera. Y yo estaba en la tercera. Me quedé... Híjole, no, pues más peor. Pues sí, llegamos y... Pues todo como todo te pone nervioso. No podía amarrar las zapatillas. Estaba temblando. Y luego más me mataron el... El tiro que va y me dicen... Échale galas porque ahí está el profe. Uy. Y dije, ah, sí. No, fíjate que gracias a Dios... Salió bien. Los cuatro éramos del mismo gimnasio. Toda la semana macheteamos todo. Se conocían. Sí. Entonces... Más duro cuando te ponen otras personas que no conoces. Entonces... Pues nada más el nervio. Pero ya después... Fíjate que la primera caída... Ya la segunda se me olvidó que el nervio andaba... Andaba desatado yo. Pero se debutó en la Adena San Martín. Sí, en la Adena San Martín. Uy, hace... En el 84, al mes de agosto. Ahí iba de todos. Iban estrellas ahí. Una herida chiquita, pero se ponía a reventar. Y ya de ahí para allá... Pues ahí empecé. Empecé. Entonces ya me hablan de Coliseo. Oye, vas a luchar en Coliseo. Vámonos. Y que veo el programa. Ay, puros pesados. Y yo, novato. ¿Se acuerda quién estaba ahí? En la estrella era... Los hermanos Espanto. Hermanos Espanto. Parece que era Lismar. Apolo Estrada. Yo que en paz descanse. No sé si era el profe Bémon o... O el huracán. Era uno de los... No, era el huracán. Porque el huracán acababa de desenmascarar al Espanto Segundo. Entonces los pusieron. No, olvídate. Llegué a la arena temprano y ya estaba llena. Wow. Y yo le hago... Híjole, ¿ahora cómo le hago? Es que no creas. La gente te pone mal. Si volteaba y pues... No, échale, ¿no? Volvió a salir bien. El coliseo nos imponía en esos momentos. Era la Catedral de la Lucha Libre. ¿Vieras cómo? Yo sentí una tristeza ahora que la tumbaron. Sí. Una tristeza. Sí lloré porque... Pues ahí fue donde empezó Mongol Chino a destacar más. Y muchas gracias a la señora Lila Cabas. Que en paz descanse que me dio las oportunidades. Y pues los aproveché. Luego de ahí cambiamos a la arena, a la Plaza de Toros. Con el maestro, el copete de Guajardo. Él también me dio un impulso. Profe, sus maestros en la lucha libre. Mister Lince, Rolando Vera, Carnicero Aguilar. ¿Qué aprendí de cada uno de ellos? Oh, bastante, bastante. Mira, el Carnicero... Bueno, nos decíamos compadre. Sí. Él me enseñó a golpear. Otro también que pasan, César Silva. Me ayudaron mucho. Ven, tú tienes todo. No tienes miedo. Eres muy aventado, mira. Te vi pegar. Esto no está correcto. Es así, así. En ese tiempo eran lo mejor que había aquí en Nuevo León. Carnicero Aguilar. Al que le trajeron de México se ponían... Oye, vas con mi carnicero. Le hacían... ¿Por qué? Porque era un luchadorazo. Tanto en la lona como en las rudezas. Él, como le lucharas, te contestaba. Entonces, yo les aprendí mucho a ellos. A los dos. A los felices, pues, con mi maestro. Al profesor Rolando Vera. Poquitos entrenábamos con Blue Demon. Y yo entrenaba con Blue Demon. Me decía, oye, puedes venir mañana a las 10 de la mañana porque va a venir el maestro. No le digo el nombre, ¿verdad? Porque yo soy profesional y muchos lo saben. Pero yo soy muy profesional y va a venir el demon. Sí. A las 10 de la mañana ya llegaba el profe. Este es el muchachito de los bigotes. Así decía. Sí. Sí. Muy bien. Me va a ayudar muy bien. No, pues, sí. Me daba unas costaleadas. Me ayudaba. Y así, cuando tenía el lucho, así que venía. Él era de aquí. Sí. Sí, sí, sí. Pero radicado más en México porque era la estrella. Y desde películas y todo. Entonces, ese es el orgullo que alcancé a entrenar con el maestro. Y luché como unas tres veces de las despedidas de Blue Demon. Porque decía, tráiganme el bigotito. A mí ya, y a Jerry Strauss le decía, la piñatita porque. ¡Als! Por las tiras. Sí, las tiras. El de la piñatita y el de los bigotitos. ¿Te imaginas si yo? Sí, pues nos va a tener las manos así. No, pero es un orgullo todo eso que luches contra ellos. Y luego yo luché con las personas que yo los veía cuando están los luchados. Por eso me quedaba asustado. Claro. Con el solitario. Sí, solitario. Con el don Daniel, el huracán también. Alcancé a luchar con los más linares, el radio de Jalisco. Ese me tocó la despedida en Tijuana. Sí. Era en Senada, Tijuana, Tecate, todo eso. Y eran las últimas del señor, ya andaba malito. Pero sí me lo ponían ahí para cuidarlo, ¿verdad? Ante todo mis respetos, eran leyendas. Sí, sí, sí. Eran leyendas. Son literal leyendas. Sí, sí. Pero ¿y cómo era un demon así en el aspecto personal? ¿Ya cuáles del personal? Bien, era tranquilo el señor, muy respetuoso. No era de los que, como hay dos o tres luchadores que no me gusta nombrarlos. Pero él era, ante todos éramos paisanos, él era de rinconada. Y este, ¿no? Él me llegaba al gimnasio, ¿cómo está muchachos? Muy amable. O sea, ahí se le olvidaba que era Blue Demon. Él mismo decía, aquí soy fulano, ¿eh? Allá soy Blue Demon. Vamos a entrenar. Qué padre que dividía. Sí, sí, sí. Sí, así era el profe. Profesorita que mencionaba al solitario, muchos luchadores mencionan cómo era la personalidad única del solitario. ¿Alguna anécdota que tuvo con él? No, fíjate que era una persona muy noble, muy buena onda. No era, como se dice, sangrón ni nada. A pesar de que era uno de los ídolos de México. Sí. Él era normal y platicaba con la traza, no era que se apartaba, no. No, muy buena onda. Sí. Sí. Yo cuando se lastimó, me agüité porque me gustaba mucho su estilo. Él luchaba de rudo y de técnico y todo, y la gente lo quería. Exacto. Cuando se lastimó en Laredo, yo luché ese día que se quebró la columna en la orilla del Río. Sí, de ahí ya no salía, ¿no? Luego lo operaron y murió. Sí. Patíquenos, por favor, cuando don René Guajardo le dio la oportunidad de integrarse a la División del Norte. Ah, él empezó, pues, bueno, pues. Entonces, Mr. Lince estaba ahí de programador. Sí. Entonces me dice Mr. Lince, oye, René está preguntando por ti, que si tú puedes viajar y todo. Sí. Bueno, ponte abusado porque René, le llamaste la atención a René. Nada más que le eches ganas. Ah, bueno. No, pues me empezó a dar, el señor era un conocedor de lucha libre y un luchadorazo. La lucha libre no es de arriba, se empieza de abajo, es como un trabajo. Ahí empezó a dar segundas, terceras, luego de repente contra el Hijo del Santo, dije, en la torre. Me acuerdo que era el Espanto Junior y el mongol chino contra el Hijo del Santo y Centurión Negro. Él era técnico, mi compadre. Y ahí empezó una semifinal, no una estrella aquí. Me quedé así, ala. No, pues yo le echaba, yo quería hacer mi nombre. Me acuerdo que el santo le puso un manotazo que ya no quería, como que sentí que ya no se quería meter y, pues ni modo, él es el santo y yo quiero que el mongol chino también se levante. Sí, sí, claro. Sí, esa, y luego ya me empezó a proyectar bien. Tuvimos muchas luchas muy fuertes contra los villanos. Y luego una vez se me puso en la estrella. Era mil máscaras, perro, huay y latin lover. Contra el cibernético, Jerry Strade y mongol chino. Y ese día, pues yo, somos estrella, yo, al perro le rompí la boca, yo, porque andaba y le tiró un antebrasazo y no se, se quedó así, ¿no? Dije, sí, que ya me van a regañar. ¿Al perro, papá? Al perro, a don Pedro. Está cañoneso, ¿eh? Sí, sí, a don Pedro Aguayo le rompí la boca. ¡Ay! ¿Y qué conexión? No, no, yo dije, pues ni modo, hay que respetarlos. Nosotros, pues él era la estrella y era don Pedro Aguayo. No, ya entramos al vestidor y yo así, pues medio asustado. Dijo, échale ganas, yo fui el pendejo que no me agaché. Y yo me quedé así, no, pues está bueno. Échale, échale, usted, échale. Así hablaba. Y yo debuté al hijo de él también, fíjate, en el 96. Al perrito. Aquí en Monterrey. Rafael, usted ha mencionado que don René Guajardo era su ídolo. Era mi ídolo. ¿Una anécdota con don René? Pues mucho. Yo no alcancé a luchar con él. Ya cuando entré a una empresa, el día no luchaba. Trae yo una anécdota que me quedé asustado, ¿verdad? Porque luchó mano a mano contra Ray Mendoza. En la Monumental, yo iba en la tercera. Yo no luché contra ellos. Entonces, ¿para qué no le voy a echar mentira? Con Mendoza no. Ni con Guajardo. Entonces, olvídate. Se dieron, bajaron con la boca hinchada. Ellos eran, ellos eran derechitos, así, muy efectivos. Y yo asustado, que se van a agarrar a golpes aquí en el vestidón. No, bajaron. Dice, no te lastimé, René. Y el otro también le dijo, no, indio, todo bien. Me creí, yo así asustado. El profesionalismo de ellos. Porque mucha gente critica de que uno anda arriba del ring, golpeándose y todo, y que tú los ves abajo. Lo que pasa es que este es un, somos profesionales. Arriba del ring, le vamos a dar el espectáculo a la gente. De que se nos pase la mano, sí, cierto. Si yo se me paso la mano contigo, pues tú me la devuelves. Y muchos critican eso. Y yo así me molesto, ¿verdad? Dicen, miren, se andaban golpeando y andan juntos. Porque es un deporte, somos un grupo. Somos humanos. Somos una familia luchística. Entonces, muchos no creen eso, pero... O son ignorantes, o no sé. Pero así es esto. Yo lo estoy luchando. El público es el que paga la onza del espectáculo. No nos queremos lastimar. Es que, desgraciadamente, la lucha liga es mucho, muy peligrosa. Y se lastima a uno. Una delgada línea, ¿verdad? En la que, como se dice, la gente que cree que suben al ring, medio sumando, y tiene que seguir que abajo el ring. No, no, no. ¿Es un deporte? No, es como el fútbol. Está un cuadro. Ya sales mucho, un buen juego, X. Y aquí también, buena lucha y todo, y se acaba. Se lastima si piensas, sí, ah, no me hagas lastimado. No me hagas lastimado, me hagas lastimado. Uno es psicológico eso. No queremos lastimarnos. Somos unos profesionales que nos pagan por divertir al público. El público es el que paga y no destraudar al público. Lo que pagó, que se vayan bien servidos. Así es. Profe, la tercia de los compadres del diablo, que fue integrada por Centurión Negro, Bluefish, en paz descanse. ¿Cómo nace esta tercia? Esta nace porque nosotros agarramos una temporada que nos ponían a Centurión Negro. Sí. Entonces, la verdad, sí, no, le dábamos, le dábamos. Llegó un momento que yo me acuerdo que le dijo, oye, oye, René, ya no me ponga esto, estos están locos, ya no puedo con ellos. Entonces, dijo, y lo cambian con nosotros de ruido. Sí. Y entonces, yo me acuerdo que andábamos luchando y vi una señora ya grande, en primera fila. Y nos bajamos, traíamos, no me acuerdo si era a Lismar o a Lima, lo traíamos, pero, paz, paz, échale, compadre, échale. No, tan oéramos compadres. Y nos decíamos, compadres. Y una señora ya grande, me dijo, compadres, han de ser compadres del diablo, cabrón. Ay, David. Y ahí oyó a Andrés Pérez Ustaita. Ay. Oye, y oiga, me habló, oiga, mongol, ¿cómo ven? Es buen amigo. Sí. Buen amigo. Es que, oye, hay una señora que ustedes son, se dicen compadres. No, no, más que ella dijo, compadres, serán compadres del diablo, y le aparecen demonios. Y ahí nació la tercia de los compadres del diablo. Entonces le dijimos a René, oiga, esta tercia, ¿cómo ves así? Oye, ¿se oye bien? Y de ahí empezó, los compadres del diablo, Santurón, Fismongol. Y ahí agárrense, porque olvídate, las mejores tercias nos las traían y no me digamos quiénes fueran. Villanos, brazos, los dinamitas. ¿Recibían a los nacionales? Sí. En ese tiempo, no sé, había de moda las tercias. Sí. Los morganos, bucaneros, los arqueros del espacio, los diabólicos, los infernales. Pues nosotros, al que nos pusieran. Una vez hicimos como el Laredo, hicimos cuatro luchas seguidas porque la gente lo pidió. Chicana, La Fiera y Jerry, contra los compadres del diablo. ¡Oh, no! Luchamos y tuvo empate y la gente, no, no, agarré el micrófono, no, a mí no me gusta empatar. ¿Qué le parece la próxima semana? Y lleno. Y otra vez, cuatro luchas seguidas. Porque la gente, mételo de vuelta, no, está bien loco, los seis. Pues sí, yo con las máscaras todas rotas. Y aquellos consangrados y total, fueron cuatro luchas. Chicana andaba en su momento. ¿En los 90, ¿verdad? Sí, por ahí. Buenos amigos, Chicana, muy buen amigo, Chicana. Sí, maestro, eso ya se ha perdido un poco, no cree usted, el darse con todo, obviamente respetándose a la persona, vaya. Ya la ha ido un poco desvindiendo, ahorita últimamente, digo, hay gustos a gustos. Sí. Pero últimamente ya se ha vuelto como que callejera, ¿no? Ya es, la quiere lastimar. Fíjate que yo nunca acepté duchar callejero ni con púas ni nada, no. No, súper libre, sí, sin referencia. Pero le daba que púas y que escalera y lamparazos, no. No, porque yo no necesitaba eso para dar buenas luchas. No, no me la hace. Una vez no me acuerdo a quién me lo querían, parece que a, este, ¿cómo se llama? El que se parece, el Sempillín. Dijeron que querían ser, me dijo, ¿tiene miedo? Le dije, no, no te tengo, ni a ti ni a nadie le tengo miedo. Yo no necesito luchar con escalera ni con lámpara. Si quieres vamos a entrar un mano a mano sin referencia. Pero ya sé yo, ¿no? No me gusta. No me gusta. Y ahorita a mí, la verdad, no me gusta ver la lucha libre porque me enojo. Me enojo de cómo va a ser posible. Si antes tiraban un tope y era, le ganaba al otro. Y ahora mete como 20 topes y se suben como si nada. Entonces, ¿dónde está la efectividad de la lucha libre? Ahorita se pegan aquí. No, 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 no. Pégale aquí. Yo con las luchas que me han entrado con el villano tercero, que algunos decimos compadres. Pero, pero fergazos, paz y paz. Y siempre entraba, vente tú. Sí, cómo no. Me dice, espérate, compadre. Y paz, paz, paz. La última fue en el gimnasio de Nuevo León, pero ya no. Mi compadre ya le habían mochado un pedacito de pie a Fish. Subió Caronte, que lo regañé yo. No, porque él pegaba muy falso. Se dice falso aquí. Dice el villano tercero. Métete tú, porque esto no se va a pegar. Pues sí, cómo no, Leo, quítate. Paz, paz, y empezó la gente. Sí, pero sí, muchas luchas contra los villanos. Era tercero, cuarto y quinto. Ya había muerto el primero y el segundo. Muy duras con ellos, muy duras, porque eran muy duros. ¿Pero se da cuenta de que, como se menciona, los luchos falsos, últimamente están de moda. Se lleva años de moda esto. Hasta en Estados Unidos, en Japón, en todas partes está de moda. Pero ahí es donde uno entra en la observación. Si escucha mucho ruido, dice, no, ya. Es un mismo tipo de actividad que tú ves en el ring. Haz que la gente se aleje y que no valore. Es que no es creíble lo que hace ya. Pero hay creibilidad. La gente, no, ya no, ya no se están pegando, mira. Mira, viste, viste cómo le hizo y... Para mí, por eso, yo no veo la lucha libre. Hay pocos luchadores ahorita efectivos. Pero la mayoría son, como se dice, son falsos para hacerlas. ¿Qué tienes ante la actual camada que está aquí en Síguia, aquí en Miroco? Pues ahorita Chihuahua. ¿De español? Sí, difícil. Difícil. Ahorita todavía anda al pirata, todavía anda dando lata. Yo de repente lucho, pero en Estados Unidos. Porque yo hice mi retiro en la Coliseo. Entonces, pues la verdad, no me hallo, no me hallo. Esa es mi liga, la lucha libre. Entonces, volví a luchar, pero no lucho constante, como antes. Lucho una y me detengo un mes y todo. Pero aquí casi no. En Estados Unidos voy mucho a San Antonio, Austin, Houston, Dallas. Cada mes, más o menos, me habla el promotor. Ya está listo, yo sí. Pero aquí casi no. Lucho cuando es un beneficio de alguna persona, compañeros que ocupan al... Sí, y la gente pues va a ver a uno, porque casi no lo ven aquí ya. Pero sí, nomás es así. Pero ya, aquí no, nada, nada. O sea, se acabó la... Para mí, se acabó la lucha libre aquí cuando tumbaron la Coliseo. Para mí. Yo pienso que para los de mi época, también. Bien, Charly Lucero también me dice, no, mi pareja. Charly, sí, hicimos una pareja mucho muy buena en la Monumental. Cuando René nos trajo, ¿no? Sí. Nos agarró un tiempo juntos. Y luego cuando nosotros le ganamos el campeonato de parejas a Charly Lucero, y Blue Fish y yo. Sí. Era Cachorro Zapata y Charly Lucero contra Fish y yo. Y les ganamos el campeonato. Nos aventaron dinero ese día. No, la gente sí lucha, es así, lucha. No, pues, no, empezaron. Muy buenos luchadores ellos. Charly es uno de los pocos que quedan aquí en Monterrey. Y Charly es de Guadalajara. Sí. Nomás que se hizo en Monterrey. Ya es regio por adopción. Se casó con una chica de aquí, de Monterrey. Yo fui el culpable porque yo soy el encandilé. Ah, ya. Sí, lo hice regio. Sí, lo hice regio. En Tampico cuando eran los compadres que nos querían matar allá. La gente de la quina. Ah. Y nos estaban esperando. Y aquí una vez en Escobedo también que un tipo le dio un sillazo a mi compadre Fish. Y yo venía atrás y, tómalos, María Golpes. Y se hizo una trifulca ahí. Vino la policía y nos sacó de ahí todo. En Tampico también, en Laredo. En Torreón también. Porque traíamos a, en ese entonces, a Genaro lo traíamos en Friega. A Genaro, a Blue Panther. Y él era el ídolo de Gómez Palacio. Sí. Ahí también. Oiga, sí, ¿verdad? Sí, con lo reflarse empiezan típicas cuando lastiman a la estrella de la zona. En Laredo no se diga ni a tocar a sangre chicana porque olvídate. No, no, la gente. Vas a ver ahorita este. Eh, junto y yo era bien así, bien. No les tengo miedo. ¿Cuántos son? Y dije, no, olvídalo. Sí, sí, chicana era el ídolo de ahí. Apolo Estrada también. En Torreón era el Panterita del Rin. Sí. Y Genaro. Esos eran los ídolos. En cada parte había ido los ídolos. Aquí era Valente Fernández, que ni lo atocaras. Aquí en la Monumental. No se le damos ni más nombres. Paz y los tres. Todo parecía que nos éramos como una pilita. Entraba uno y entrábamos los tres. Al profe Chucho Villa también. ¡Hombre! ¿Cuál era el estilo? Sí. Es que los tres éramos el mismo estilo de agresivos. Sí, sí, sí. Centurión después se hizo agresivo porque se vino con nosotros. Sí. Centurión, muchas gracias. Fue campeón mundial él también. ¿Y a quién le ganó? A Gran Hamada. El mejor japonés que ha venido. El mejor japonés, sí. Ni Mazataka, ni Asai, ni nada. Jamada. Pues de los rivales más duros que ha enfrentado, ¿nos podrá mencionar alguno o algunos? No, pues son Villano III, Sangre Chicana, y mi compadre Centurión cuando era técnico. Sí. De los más o menos, porque la fiera también era Jerry y todos esos. Este, pero para mí los más duros han sido Valente, Chicana y este, que te nombré ahorita. Villano III. Villano III. Sí, porque el villano sí, oh no, a uno cada quien y toma y toma y nadie se rajaba. Y aquellos viéndonos, los hermanos de él y mi compadre Fitch. Y en medio nosotros ellos así, déjalo, déjalo. Pero sí, Arturo, mi compadre. Bueno, dice que viendo los videos, pues bueno, que no me tocó ver al papá, que no más que ver videos, al primero y al segundo villano. Yo creo, no sé si usted me pueda afirmar, porque fueron de la misma, de la misma mano, o sea, fueron bien formados, pero también como que entre dos a la par. O sea, Javi tiene su estilo, ¿verdad? Un pequeño movimiento diferente, pero con la misma pasión, con la misma fiereza. Eran como que de una estructura única. Nacieron igual todos. Sí. Mira, para mí, independientemente para mí, el mejor villano fue el tercero. Para mí, y no nomás yo. Mucha gente conoce lucha libre, les pregunta si tú, no, pues el tercero. Y sí, yo pienso que el tercero fue el mejor. Él fue a muchas partes, lo que hacía. Él inventó el sentón de arriba, que no cualquiera lo hace. O sea, sí, para mí, fue el mejor. Pero, maestro, estábamos viendo las luchas que tuvo usted de máscara, o sea, de cuesta hoy. Tuvo una buena racha, una buena racha. Sí. Hasta que, bueno, llegó el gato poblador. Y pues, cuéntenos qué fue eso ese día. Me lastimé la columna. Sí. Me tronó y yo me asusté. Dije, no, ya, ya, ya. Entonces ya, dije, no, ya. Era mi máscara, pero, pues ahí era mi vida o la máscara. Sí, sí. Sí, una salida que hice, me tronó aquí. ¿Cómo fue? No, abajo hice, brinqué y caí hasta abajo. Donde caí, caí. Porque había como líquido ahí. Y ahí fue donde dije, no, ya, ya, ya. No, ya no. Pero, pues la máscara, yo gané como 23, jodas. Sí, exacto. Y ese día la gente, sí se me echó encima todo. Porque no es porque diga yo. Yo era uno de los ídolos de la Ana Solidaridad. Sí, sí, sí. Y toda la gente enojada que me había vendido. Y ahí no sabían que yo estaba a lastimar. No, que por qué, eres un fraude. Si tú traes toda la lucha. Y tú, ¿por qué te va a ganar ese? Oyeron le decía, no más que te lastimé. No, no, no es cierto. Inclusive me retiré un tiempo. Dije, no, pues ya se acabó para mí esto. No, gracias a Dios, rehabilitación y bien. Claro. Y de máscaras, pues para mí las más sonadas fueron, cuando Estrella Dorada era campeón mundial medio. Yo se la gané en Coliseo. Que todos estaban en contra mía. Sí, todos iban pasando al vestidor, ya para la arena. Más vienes a perder. Y de repente, sí, todos. Y di la sorpresa de ganarle. Siendo campeón mundial él. Y todos pensaban que yo iba a perder. Y toma, que le gano. Y luego enseguida, en esa fui a dar al hospital porque me reventó un vaso de la frente. Le ganamos las máscaras a los hermanos espanto cuarto y quinto. Bluefish y yo, máscaras contra máscaras. En la idea de solidaridad. Y ese día sí fue muy duro porque los muchachos eran muy duros. Eran hijos del espanto tercero. Ok. Entonces traían la sangre y ya. Y ellos, este, pues venían en Torreón, arrastraron. Ellos ya eran de Torreón. Y aquí se hizo la lucha y vimos como tres luchas muy sangrientas. Hasta que la gente, no, máscaras y máscaras y ya. No, no cabía un lleno total. Y ahí fue donde estaba la lucha. Yo estaba todo así bañado y ya nomás el instinto. Pero, entonces, yo le hago unos lances y en el aire nos chocamos un espanto. Y ya no me levanté yo y nos contaron. Ya me rodé y estaba en la esquina así. Y mi compadre Fins le ganó. Y yo me acuerdo que ya nomás me quedé sentado. Y ahí me dieron la máscara. Y me fui haciendo así, más fácil caí. Pero con la máscara en la mano. Y amanecí en el hospital. ¿Ya no se acuerda? No, desperté hasta otro día. Hasta otro día desperté, me acuerdo. Y, ah, Canejo, están en mi casa. Estaba en el hospital. Y fue muy fea esa lucha. Porque dicen que tiré más de un litro de sangre. Sí. Sí, porque se veía, si yo veía donde se veía así. Así, no así. Ya nomás me decía así yo. Y el puro instinto. Y, no, yo tengo que ganar. Y, no, hombre. Fue cuando caí sentado. Ahí tengo una foto donde estoy sentado así. Con la máscara del espanto. Y toda destrozada la mía. Pero de ahí ya nomás me caí así por un lado. Y ahí no supe ya. Nomás vi cuando mi compadre Fins le ganó. Fíjate, yo creo, no sé. Yo estaba así nomás, me acuerdo. Y ya le ganó y le hice nomás. ¡Ah! Una anécdota muy fea. Sí. Pero gracias a mi Dios que aquí estamos. Así es. La gama extrañista es de esos triunfos. Y, bueno, esa penosa derrota. Lastimosamente. Pero llegó la venganza. Porque le quitó la cabellera al volador, al gato volador. Al gato volador, sí. Se vengó de él. Sí. Después ya me alineé y todo. Y la anduve acorralando. Hasta que. No, le dije, no, no, le di para llevar. Sí, le gané en dos caídas. Le gané. Yo traía la espina clavada. Y entonces este fue el que me quitó lo que más quería. Sí. Y luego ya sin máscara, pues me retiré también un tiempo. Me aguité. Dije, no, la gente ya no me va a recibir así. Yo me sentía despojado ya. Como ya aquí sin ganas de luchar. Ya después de hablar el promotor, con él, oye, vente, hombre. Y yo, mira, yo le tengo miedo que la gente no me vaya a aceptar sin más. Si es que mucha gente me pregunta, ¿qué pasó contigo? Me retiré también un rato. No, cuando, y lo hombre, cuando voy reapareciendo, ¿no? Iba subiendo y la gente empezó a mencionar mi nombre. Y yo, ay, y volteaba. Estrés, eso es, usted sigue siendo el mongo chino, híjole. No me anuncian y suben. No, la gente se... Lo invitaron más a la mina. Ah, fue un aplauso. Y lo ganamos y bajé y así de que... Una foto para el recuerdo. Órale, no. Ese promotor ya ves, mira. Eran los de La Rosa. Le digo, no, pues no, es que tú todavía tienes chance de ganar. Mira nada más la gente. Y así me empezaba el programar y no, ya era el ídolo ahí. Y se te fue mejor. Y dije, ¿y para saber? Pues sí, es la verdad. Para saber. Hay varios luchadores que nos ha ido mucho mejor. Chicana. Sangre chicana. Sin máscara, olvida. Sí. El satánico. Daniel, un buen amigazo también. Daniel, el faraón. Oye, no, el faraón era un galanazo. Mira, Latin Lover. O sea, no sabes aquí. Y a muchos sí les ha ido mal. No, póngansela. Sí. Es la verdad. ¿Eso no le pasó a Choker? Que es el mil por ciento guapo. Fíjate que Choker le fue mejor. Sí. A Choker. La última vez. Choker es regiomontano. ¿Ah, sí? ¿No es de Guadalajara? No, él es de Padreita, nacido ahí. ¿Y? Su mamá. ¿Tanto que dice que es de Guadalajara? Su papá era. Ah, ya. Su mamá era de Padreita. Una señora muy guapa, grandota. Cantaba. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Guau. Él es de Padreita, por eso me era paisano. Ah, mire. La verdad que lo vi, que andaba bien malito. Sí. Lo agarré, empecé a llorar. Lo vi en el majo. Ajá. ¿Qué pasó? Y ahí, por eso, ¿cómo está? Mira, no, paisano, es que no me puedo componer. Pero sí puede. Pero sí es mi paisano. Es escodero. Es escodero. Profe, en sus viajes o en algún punto de su vida, ¿ha tenido experiencias paranormales? Paranormales. ¿Cómo paranormales? Fantasmas. Brujas. Sí. Una vez sí, de veras que sí. Sí, sí. Una vez veníamos de Monclova. Venía el Caifán. Ajá. Veníamos de luchar. Y cenamos y, bueno, nos tomamos una cerveza. Sí. Y luego le digo de la camioneta, oye, quiero hacer del baño. Y dice, dice el Caifán, yo también. Ahí me dice Gelos. Un buen amigo, el muchacho. Ya se retiró, se fregó sus piernas. Y bajamos hacia del baño. Y están haciendo el baño. Y volteamos y vimos un caballo negro. Dice, mira Gelos. Mira. Y dice, vamos, que agarramos correos subidos. Dale, güey, dale. ¿Qué pasó? Dale, ahorita te digo. Pero sí lo vimos. Es un caballo negro. Altísimo. Estaba así. Sí. Y nosotros. Mira, ya viste Gelos. Ay, güey. Sí, eso se fue a un lado. No, no. Sí es cierto eso. Yo no creía, pero sí. Y hasta nos veíamos. Me decía, Gelos, ahí viene el caballo. Ja, ja, ja. Le digo, bájale ya. Le digo, bájale. No me quiero acordar. Muestro, y ya que, bueno, ya mencionó que es selectivo oficialmente en Monterrey, en Nueva York, pero de repente va a Estados Unidos. Es intermitente. Sí. Pero su hijo te... Mi hijo, Junior. Sí. Él le van a pegar de la rodilla. Anda lastimado. Porque él hace... Hacía una salida muy... Y él le decía, no vamos haciendo eso, mi hijo, porque te vas a lastimar. Ya viste el antifaz como anda. O sea, el caifancito también. Y una vez hizo esa, porque él rebotaba y no se agarraba la cuerda. Se aventaba y hacía el malamaroma y les caía sentado. Y ese ya se pasó y cayó arriba de la butaca. Y este se le hizo para uno. Y ahorita parece que lo van a operar. Está retirado ahorita. Yo quería que ya saliga nada, porque me dice el de Houston. Quiero a los dos, no sé. Pues es que mi hijo está lastimado. Yo había andado un ahijado mío que le di chance de mini mongol. Sí. Sí. Sí, pero me dice, oiga, ¿cómo ves? Y le digo, no, no. Está lastimado él. Y dice, y usted. Y yo no estoy luchando aquí, mi hijo. Monterrey, no. Difícil. Tentativamente voy el 28, me dijo el mafioso. Que me quería uno de una arena, que quería hacer una función en la femenil. Pero ahí no entra gente, le digo. Dijo, no, pues él me dijo que lo que le cobrara. Y le dije la cantidad y luego ya me habló el mafioso. Me dijo, no, dice que está bien. El 28 de septiembre. Sábado parece que es. Pero sí, aquí no me hablan. No, no, le digo, no estoy luchando. Sí está luchando. Vemos los programas en Houston. Ah, bueno, hay agua y cariño. Pero aquí no, no, no. Y aparte de su hijo, que, bueno, en verdad, salga bien la operación y de mini mongol. ¿Tiene alguien más en mente para que continúe con la leyenda? Pues mira, la verdad, tengo un sobrino que lucha con el ciervo dorado. Entonces él me estaba diciendo, ¿cómo ves, tío? Pero, este, me daba la chance de luchar como el mongol chino tercero. Y dije, pues habla con mi hijo porque él es el que va a seguir con el nombre. Sí. Yo digo, pues yo casi ya no. Lo hago porque me gusta. Claro. Pero constantemente ya no. Pues dijo, pues hablo con él. Sí, a ver qué te dice, lo que diga él. Este, a ver qué, a ver qué opina. Y mi otro nieto, yo tengo un nieto que es, este, es artista. No le gustó la lucha y lo enseñé. Sí. Brandon Mesa. Sí. Ah, sí. Aquí, inclusive, aquí grabamos, este, un video de Brandon y los mongoles. Y le pusimos la máscara, vino su papá y yo, oye. Y se quedaron, la gente dijo, oye, ¿por qué no lo metes a luchar? Le digo, es que sí sabe, yo lo enseñé. Porque hizo, hizo la maroma y cayó parado. Y luego lo agarramos de aquí, de una mano. Y de aquí, sin, sin impulsarse con una mano, brincó y cayó parado de aquel lado. No era un extra, era él. Sí, era él. Pero con la máscara del mamá. Y se quedaba, mucha gente que vio, dijo, oye, no. Y fue, hace muchas cosas. Le digo, es que él sí sabe. Y lo agarramos aquí. Y yo, él subió a Tuntún y ahí le hizo unas llaves. Pero ese fue muy visto de ese video. Sí, no más que él le dio por el baile. Y ahí anda, mijo. Y bueno, él todavía no tiene malicia. Es tranquilo. No toma, no fuma. Es sano, muchacho. Es que es mechaba. O sea, que haya elementos que, pues, no respeten tanto. Exacto, sí. La lucha libre. ¿Usted qué les aconseja, siendo vos autorizada? ¿Qué les dice para cambiar de su mentalidad? Mira, yo... No lo hacen. No da tristeza. Yo, al que quiero ayudar, le doy consejos. Al que no, no. A mí, yo quisiera que viera luchar a mi sobrino. Cómo es efectivo en los golpes. Él está del tamaño de mi hijo. Y sí me gustaría que luchara de pareja con él. Porque están del mismo tamaño. Es muy aventado. No tiene miedo. Y golpea muy bonito. Entonces, a lo mejor, pues, ya sería cueste de ellos. Pero a los demás, me da coraje de ver lo que andan haciendo. Ver lo que andan haciendo. Y yo, no, por eso no me nace. Si a los cuates les gustara más la lucha libre. Que se van a aprender efectividad. Yo los ayudo. Yo no soy egoísta. Yo no soy egoísta. Aquí, cuando tenemos la clase, les digo. No, no, mijo. Así no. Esto no es así. La lucha libre es efectiva. No es que, oye, ¿por qué te caíste si no te atopó? O sea, son puntitos así. Pero así, a mi sueño, sí, como te digo, desde chica empezó. Y sí, no es porque diga yo. Lucha y le echa muchas ganas y hace cositas. Pero él es rudo también. Y de rudo hace topes y todo. Que en un rudo es raro que tires topes. Sí hay. Pero, este, es raro el que luche de que topes. Y ese muchacho lo hace todo eso. Y mi hijo también, nomás que ahora que se quedó. Sí, que se lastimó. Ya ve que, bueno, te pregunto esto porque somos de Monterrey, los tres. Claro, con mucho orgullo, ¿verdad? Así es. La verdad, sí. Pero, la verdad, a mí también me da, bueno, mi coraje y enojo el que ya nos cataloguen. Nos han entrevistado y dicen, Monterrey, ah, que hace ese río. ¿Por qué? Porque en este río se refleja. ¿Creen que nos representa ese tipo de lucha que hace Multimedios? No, no, no. Eso es lo que es lo que estamos. Es pura payasada. A mí me preguntaron de qué opinaba del luchador Conan. Dije, permíteme, ahí estás mal. ¿Me dijiste el luchador o el payaso? Yo conozco el payaso Conan. El luchador no, porque no es luchador. Él no pasó la prueba para ser luchador profesional. O sea, que es un vividor de la lucha libre, sí es cierto es. Y yo lo digo y lo sostengo aquí en Tierra de Indios. Entonces, no me preguntes que sí es luchador. Yo pensé que Conan, el cubano, el cubano sí era bueno, Carlos Espada. Pero esto ya no, hombre, ¿no? Ahí están las pruebas, el día que se luchó en Monclova. Me di cuenta por la televisión, que se levantó un lance y se cayó de cabeza, andaba matando. No estás preparado. ¿Para qué haces cosas que si no estás preparado te vas a lastimar? O vas a lastimar al rival. Entonces, con eso y Miguelito, el del multimedia, me entrevistó una ocasión que fuimos a una entrega de trofeos y ahí andaba él. Me hizo la misma pregunta y le volví a contestar. Y dijo, oye, y si lo entrevisto para pasarle al aire, pásenlo donde usted quiera, ándale, pásenlo. Y le dije todo. Es que es la verdad. Es la verdad. ¿Y qué dijo el señor? Nada. Porque es la verdad. Aquí hay personas que les pasan la prueba, Garringo es uno de ellos. Yo, el diamante, pequeño diamante. Entonces, nunca se rimó. No hay luchador. Que me enseñe la licencia de Monterrey, no la tiene. Que tener una de Coahuila, ya te la regalan. Sí, es la verdad. Y aquí en Monterrey, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que autorizarnos y firmarle a la comisión y ahí ya. Sí, dígame. O sea, ahí una neguita, dígame si es cierto o no, donde una vez Blue Demon no llegó y usted... No, Blue Demon no. El Rayo de Jalisco. Ah, el Rayo de Jalisco. En la Coliseo, sí. ¿Cómo es que fue eso? El Rayo, el por X, no vino, entonces me habla a mí Blue Demon Junior, es muy amigo mío. Sí. Él se forjó con nosotros. El maestro de él fue el carnicero Aguilar, porque el profe de Emo se lo trajo. No es hijo de él, es ahijado. Ah, sí. Entonces le dijo, trajo a mi ahijado carnicero, te lo voy a dejar para que lo entrenes tú. Él es de aquí, se hizo aquí con nosotros. Entonces me habla y dice, oye, Gelo, ¿qué pasó, Pollo? Le hicimos el Pollo. Oye, necesito que te vengas a la Coliseo. ¿Dónde está? Y tú en mi casa, que es tu casa. No viene el Rayo de Jalisco, pero tú eres el indicado que lo vas a suplir. Dije, oye, Pollo, yo te voy a pagar. Dije, no es eso. Vente, Gelo. No queda quien. No, pues sí, llegué. Llegué, sí, llegué y ya subimos y agarramos mi hijo con él. Miren, aficionados, no crean que es un frago de lo que les voy a decir, pero el Rayo de Jalisco tuvo un problema y no va a llegar. Pero aquí tienen uno de los mejores luchadores regimontanos, que es el mongol chino. Ahora la gente dice, ah, y de ahí para allá. Y que entramos a luchar y tal, tal, y la gente, eso, eso. Olvidaron al Rayo de Jalisco. Y bajamos y dice, ya ves. Digo, pues sí, cabrón, pero si no me dieron, ¿cómo no te van a aceptar si tú eres de los de aquí, de los buenos? Digo, muchas gracias, porque no, yo sé a quien traigo. No creas que traigo a cualquiera. Sí, no. Esa fue una anécdota también que, no, la gente ni encuentro. Ahí tengo una foto donde estamos los cuatro. Obviamente, aquí tenemos una sección en la que le hacemos preguntas a nuestro invitado, para conocerle un poquito más allá del personaje, el ser humano. Ajá. Un pregunta rápida, ahí va. Y, aparte de la lucha libre, ¿un deporte favorito que tenga usted? Béisbol, yo era béisbolista desde chiquillo, nomás que iba a ser profesional. ¿Qué pasó? No, pues, la lucha libre ya estaba aquí. Sí, yo jugué mucho béisbol muy bueno, a nivel selección. Wow. Sí. Béisbol, siempre, sigo viendo el béisbol. ¿Qué ando molesto ahorita porque los sultanos los traen? Sí. Oh, sí. Estamos los más apagueando. Anoche apagué la televisión, ¿cómo van a ser 17 a 0? ¿Cómo no? Sí, sí, el béisbol me agrada. Ok. ¿La comida favorita? Pues yo como mucho, me gusta mucho el pollito, el pescado. ¿El de la pan? Sí. ¿El estilo de música favorito? Pues soy grupero, soy norteño. Mi compadre Arturo Buenrostro, un abrazo. Sí. Y tengo un sobrino que es cantante. Es el cantante de los sementales de Nuevo León. Eran dos cuates, Toño el semental. Se salió Toño, entró mi sobrino. Él radica en Houston. Sí, es mi sobrino, es el cantante. O lo profundo que dijo Arturo Buenrostro, él es muy aficionado a la lucha. Él luchaba. Sí. Él luchaba. ¿Cómo dicen los acordeones? La pantera. Él es la pantera. Unas cuantas. Pero sí. En exclusiva. En exclusiva. Y le gusta mucho la lucha. Sí, sí, sí. No, se olviden, en primera fila, luchamos y está en primera fila mi compadre. Inclusive me hizo una máscara, hace máscaras, de hobby. Me hizo una máscara dorada con negro. Dijo, mira compadre. Dijo, oye compadre, pero el dorado, póntela compadre. Me la puse y subí con él. Sí. Me la regaló. Ah, tú es buen rostro. Y bueno, pues le acordé al cantante y... No, no, sí. Lupe Esparza también entrenaba con nosotros, lucha. Lupe Esparza también. Sí. Ahí iban con el profe Lince. Ah, el profe tiene una... Sí, súbanse, lo subí. Bueno, Lupe está alto. Sí. Y estaba bien trabado. Sí. Pues me compadre con el rostro también tan alto. Sí. Sí. Bueno, sí me sorprendió. Sí. La pantera. La pantera. Ok. ¿Caricatura favorita de niño o de adulto? Pues mira, yo siempre me ha llamado la atención Popeye y el Marín. Está relacionado. Sí, sí. El de las espinacas. Ahora maestro, de todas las ciudades que ha visitado, de los Estados Unidos, alguna ciudad que le haya impactado más por su gente, por su... Houston, Texas. ¿Ahí qué vivió? ¿Mandé? ¿Ahí cómo lo vivió? No, a mí cada que voy la gente me agarra mucho. Yo subo siempre con el Corrido de Monterrey y se alboroto la gente. Si de Monterrey, Nuevo León, maestro mongol chino y subo con el Corrido de Monterrey, uy, olvídate. Sí. Hay más mexicanos que gringos en Houston. Sí. Definitivamente. Y bueno, me imagino que sabe identificar lo que es Estados Unidos, tu lucha de Estados Unidos con la lucha mexicana. Sí, no, bastante. Mucha diferencia. Estación del año que más le agrada a usted. ¿Cómo? Estación del año que más le agrada. ¿Estación? Sí. Otoño, invierno, primavera. A mí me gusta mucho el invierno. El frío. El invierno, sí. ¿Para qué andar sudando todo el tiempo? No, no, en invierno está mejor. Claro. ¿Pasatiempo favorito? Pues el béisbol. Oír música grupera. Porque me gusta, ya medio, este, con unos caiboles me gusta cantar también. ¿Para batear y cantar a mí? Sí, cantear. Yo canto, me gusta. Sí. Ahora que cumplí años, este, hice, tenía ganas, fíjate, tenía ganas yo de regalarle una función a mi barrio donde salí. Ajá, qué padre. Y llevé ring, luchó el vaquero Romo, luchó Diana la Cazadora, el mafioso, el potro, yo, mi sobrino, hice un programa ahí, y tocó mi sobrino. Y ya me dijo acá, yo también voy a cantar. Hice una pachanga ahí en mi barrio, ahí en una placita, ahí puse el ring. Pero yo era visto así, ¿no? Llenísimo. ¿Se quiere cantar usted así? ¿Cuál canto? ¿Cuál le crees? Yo me acuerdo cuando cantaba esa. Y en mi corazón hay tristeza, y mi alma de tanto llorar está muerta, por una ingrata mujer que me dejó y nunca más voy a verla. ¿Cómo me...? Le decía a mi esposa, ¿por qué cantas esa? Porque me gusta. No crees que haya otra cosa. Ahí tiene competencia, pero buen rostro. Ahí está. Un palomazo. Un palomazo, ¿eh? Un palomazo, ¿eh? Ya, 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 ya. Ya, ya. O sea, que nunca se me subió nada. Es que hay gente que se pierde. Es un ladrillo y ya. No, a mí no, a mí no. Y a mí me gustaría que me dieran en el barrio, en mi colonia. Entonces, ¿qué pasó, campeón? ¿Qué dices? ¿Qué pasó, Raza? ¿Cómo están? ¿Cómo un Rocky? Sí. ¿Sí? Sí, me da mucho gusto. Son como tres colonias de a donde vaya. A veces juegan softball las chicas y voy a ver. Ya me siento ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué me hacen? Pues todo el mundo de softball me gusta. Allá hay un campo en mi barrio de softball. ¿A mitad de todo esto? Sí, ¿no? Pues así me enseñó papá. Siempre me dijo. Humilde, papá. Humilde mi negro. Humilde. Siempre hasta las ocho. La verdad, eso es muy admirable de los que nos escucharon. Sí, sí. Maestro, bueno, ya nos demostró que tenía... ...una buena voz. ¿Y eso que falta tequila? Pero eso fue en seco, sin nada. Imagínense. Eso fue a capela. No, pues aquí se arma todo el rollo. Bueno, aparte de la voz, ¿tocas algún instrumento? Fíjate que nunca me enseñé a tocar de eso. Nada, nada. Y sí me gusta, pero pues no. No hay tiempo. Eso tienes que tener paciencia para todo eso. Sí, sí, sí. Pero no, de eso no. Bueno, ¿el película favorito? La de los Almada, son mis ídolos. La de los Almada y las de Silvestre Estalón. Bueno. Sí. ¿Esa parte de buena dirección tienen un mensaje? Es que dicen la gente que es verídico cuando lo toman, que anda entrenando, que así entrenaba él, cuando anda en el monte y todo, entonces a mí me llama mucho la atención eso. Y además, es mi artista favorito de los americanos, Silvestre Estalón. No me canso de ver todas las películas, ¿no? Ah, está cierto. Arnold, no. Sí, Estalón, sí. Como que se ve más auténtico. Sí, no está muy acá, pero está bien marcadito. Y todo lo que hace. Claro, sí. O sea, mira, mira nada más este hombre. ¿Y cómo es tu favorito que tengo? ¿Cómo? ¿Un postre favorito? ¿Postre? Sí. Pues me gusta mucho el pastel de mango. ¿El rollo de mango? Sí, el rollo de mango. Están muy sabrosos. ¿Sabes quién me los hace bien excelentes y el mismo día cuando ocupo el de la Pastería Gester, un abrazo a él y un amigazo el dueño de ahí? Si tuviera un superpoder, ¿cuál elegiría? ¿Un superpoder cómo? Sí, un superpoder así como el superhéroe. O sea, volar, rayos X, rayos lacer, superfuerza, volar. Pues de la superfuerza, sí. Me gusta mucho eso. Ok. ¿Color favorito? Pues el amarillo, ¿no? No, amarillo y negro. Bueno, es tan curioso, pero no. A lo mejor no se puede ver con otro color. Amarillo y negro, sí. Amarillo y negro. ¿Ahí está la prueba? Mira, mira. Sí, no, ahí está, amarillo. ¿Y un comune? Tengo unos tonos en negro y le puse cintas amarillas. No, no, sí, soy fiel al color. Sí. Se verían bien. ¿Eh? Oye, maestro, imagínese, quiere estar tranquilo, en paz. ¿Cuál es el lugar ideal para lograr eso? Para estar en paz, tranquilo, yo pienso que en la casa, tranquilo, meditar, pensar, acordarte. Me gusta mucho recordar mis anécdotas cuando anduve, cuando empecé, cuando, todo eso, me acuerdo. ¿El único? Sí, sí, pero yo ahorita era solo y en la casa, empezar a imaginarme cómo se hizo un mongol chino, cómo sufrió, cómo andaba de bolero, cómo vendía periódicos y todo eso. Me recuerdo a mí mucho. Y a veces, la verdad, se me salen las lágrimas. Claro. Por todo eso que hice, que nadie creía en mí. Y ahora que llegamos, gracias a mi Dios, a mi Padre Dios, pues me siento muy orgulloso. Sí, pues, no cualquiera, digo, igualmente que estuvo muy buena guía. Sí. Bastante, muy buena. Fíjate que a mí me gana la nostalgia cuando fallece un compañero. Siento muy feo, lo veo. Me acuerdo cuando andábamos luchando juntos, en contra, cuando convivíamos. Sí, pero eso cuando voy a los sepelos de los compañeros, yo no voy al panteón porque me ganan. Nomás voy y los acompaño un rato y, pero al panteón, no. Siento más feo cuando ya lo veo ahí, lo que te tocan las golondrinas. No, 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 pero siempre es feo. Sí, es triste. Sí. Bueno, maestro, y ahorita que, bueno, lamentablemente hace una semana, o sea, no sé, era todo villano quinto. Sí, Mundo. Muy buen amigo, Raimundo. ¿Ustedes peleó con él? Uy, muchas veces, sí. Aquí estuvo hace poco, estoy muy sin San Nicolás. Ahí tengo una foto en el celular. Está él, yo y mi sobrino. Mundo, su esposa era muy buena amiga, Chelly. Sí. Chelly era hija de René Guajardo. Sí. Chelly, siempre fue hermosa ella. Y este, yo pienso que, no me crean, ¿verdad? Muchos piensan que no, pero sí a veces se da uno junto con su pareja. Sí. Y yo pienso que se lo llevó Chelly. Chelly tiene poco que falleció también. Y una anécdota muy feo que no quiero recordar con el maestro Chucho Villa. El tigre es muy buen amigo yo, porque él empezaba con nosotros. Yo me acuerdo que yo dije, voy a ir a ver a las, la mamá se murió primero. Y yo, el espanto que en paz descanse también. Digo, oye, Pedro, vamos aquí al mercado, le quiero dar un ramo a la jefa. Así le decíamos. Sí. Un ramo de flores. Entonces, vamos, paisano, me dice paisano, porque es el norte. Fuimos, compramos un ramo y ahí andaba. Yo, no, mira este. Y luego vamos llegando y se viene el tigre conmigo, mi abrazo. Mi papá, mira, mi papá. Y volteé y ya estaban los dos, las dos cajas juntos. Hijo, ¿qué pasó, Cacho? ¿Cómo estuvo? Y empecé yo también a llorar. No, ya me contó más tranquilo. Dice que estaban platicando ellos. Javier Cepelio. Sí. Que le dijo, Cachito, déjame ver a tu mamá otra vez. Y se quedó arriba de la caja. Se infartó. Sí. Viéndola, sí. Hombre, es bien gacho eso. Sí. Hombre. Y luego, Cacho, para controlarlo, se nos quería aventar allá a la carretera. Sí. Y yo asustado. No, Cacho, mira. No, ¿para qué quiero vivir? Mira, se me fueron los dos. Es muy feo eso. Sí. Sí. Pero como quiera, pues ahí la lleva. Se le asustó su cadera y le ha ido muy mal, Cacho. Pero ahí anda él. Sí. Muy buen amigo. Sí. Sí, está bien. Entonces está muy feo eso. Yo pienso, yo era con Mundo. Yo pienso que, pues, lo estiró, ¿verdad? Y qué bien, pues, ya he perdido. Estás juntos ahí. Sí, sí, es cierto eso. Eran muchos tiempos. Sí, Mundo, ¿no? Lo entrevistamos en su consultorio, de hecho, hace unos meses. Y sí, nos transmitía ese amor que le tenía. Sí, a Chely. Se murió y se fue para México y se fue a morir allá. Sí, la verdad. Y le hablé al difunto, ya ves que es hermano de ellos. Sí. Y también le hablé, andaba en México. Oye, muchas gracias que lo saqueando. Y dice, no, échale ganas. Bueno, pues, bueno, para ir terminando, no sé si quiera comunicarle algo a la gente que lo sigue, que lo conoció, que lo recuerda. Pues a toda la gente, a la raza mía, a los regimontanos, los conocedores de Lucha Libre, y especialmente al maestro Mr. Lince, échale ganas, mi profe. Lo quiero mucho. Y por usted, está el mongol chino aquí. Un abrazote. Dios lo bendiga siempre. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.